El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, específicamente a las policías, fue el común acuerdo al que llegaron los cinco candidatos de la Presidencia de la República durante el primer debate que se llevó a cabo este domingo en el Palacio de la Minería. El primero en tomar la palabra fue el aspirante independiente, Jaime Rodríguez el Bronco, quien recordó ser víctima de la inseguridad y resaltó la muerte de su hijo. Su propuesta, aseguró, está centrada en la aplicación del modelo de evaluación policial, así como la creación de una institución de investigación similar al de FBI de los Estados Unidos, además de mejorar las condiciones laborales de los policías. El Bronco puso como propuesta literal de cortarle las manos a quienes roben. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Por su parte, Andrés Manuel López, obrador candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, destacó el trabajo realizado en la Ciudad de México durante el tiempo que fue jefe de gobierno. Y agregó que la respuesta a la inseguridad es la generación de empleos y oportunidades para que los jóvenes no sean atraídos por el crimen organizado. De que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día primero de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. En tanto, Ricardo Anaya, abanderado de la Coalición de México al Frente, explicó que su propuesta se basa en dos ejes, la prevención social a través de la recuperación de los espacios públicos y una nueva estrategia que incluya la desmantelación de los grupos del crimen organizado, así como la certificación de todas las policías del país. Absolutamente a favor. Y esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador, que en su programa de nación está proponiendo el designar al fiscal. ¿Por qué tiene que ser autónomo e independiente? Lo explico. Entre otras cosas, porque todos proponemos la reforma al 108 para que el presidente pueda ser juzgado, pero si el presidente va a designar al fiscal y va a ser su empleado, pues jamás lo va a juzgar a él. Por supuesto que a favor de un fiscal absolutamente autónomo. El candidato priista José Antonio Meade propuso la creación de un código penal único, así como una nueva agencia de investigación especializada para los delitos de alto impacto, como homicidio doloso, feminicidio y trata de personas. También cuadruplicar la capacidad de las fuerzas de seguridad pública. Un código penal único para que los delitos que más te lastiman, robo, extorsión, feminicidio, homicidio, se castiguen igual en todo el país. Segundo, voy a crear una agencia de investigación especializada en esos delitos, más el secuestro y la trata. Tercero, voy a cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. De la seguridad de tu familia me hago cargo yo. Finalmente, Margarita Zavala, candidata independiente y ex primera dama, exaltó que su propuesta de seguridad, además de fortalecer a las policías y adquirir mejor tecnología para las agencias investigadoras, estará centrada en la promoción de valores desde el seno familiar para incrementar la confianza en las instituciones. Primero, voy a fortalecer la policía para que tú le tengas confianza. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia, de investigación y de análisis del Estado. Tercero, voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad y el que la haga la pague. Cuarto, voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes. Y quinto, voy a eliminar la violencia a través de los valores. Señal informativa, Henry Saldaña.